El Servicio de Estudios de MAFRE acaba de publicar la actualización al primer trimestre del informe Panorama Económico y Sectorial 2017. Su director general, Manuel Aguilera, resume las novedades del estudio. A partir de los resultados del análisis del informe, lo que estamos viendo es que en el primer trimestre del año, la economía ganó un leve dinamismo, que es consistente con la visión que teníamos en el informe que presentamos en enero. Esto nos permite visualizar que efectivamente en los próximos dos años, la economía global mantendrá esa tendencia al dinamismo y pensamos que en promedio la economía estará creciendo en torno al 3,1% y la inflación estará llegando en promedio en 2017 y 2018 al 3%. Persisten ciertas vulnerabilidades y ciertos riesgos que no se han diluido todavía. En especial, los problemas que tienen que ver con la implementación de la política económica en los Estados Unidos, el proceso de normalización de la política monetaria en ese país que tiene impactos globales, ciertas fragilidades tanto económicas en algunos países de la Unión Europea, como las propias fragilidades que tienen que ver con los procesos de gobernanza en estos países en Europa, los problemas vinculados a las economías emergentes, los altos niveles de apalancamiento de los corporativos en monedas duras, los cuales se ven acentuados por el proceso de normalización de la política monetaria y el movimiento de los tipos de interés. Y finalmente, también ciertos problemas financieros ligados al sector residencial en China, que siguen siendo riesgos y vulnerabilidades globales que pueden afectar este panorama y sesgarlo ligeramente a la baja. El sector de seguros en todo el mundo está íntimamente vinculado al nivel de actividad económica. Prevemos que este vigoroso crecimiento tendrá un efecto especial en los mercados emergentes, donde hay una mayor sensibilidad al crecimiento de la demanda de seguros cuando la renta disponible aumenta. Gracias por ver el video.